presión desde ocho amigos y aquí estamos en teléfono cobrido transmitiendo en vivo de preciosidad ponga su teléfono en horizontal horizontal para que pueda disfrutar del placer de la plenitud del panorama de este precioso día aquí en ocho amigos pero gracias a dios porque en 30 años que tengo aquí en los eeuu es la primera vez que puedo compartir y celebrar un día de acción de gracias aquí en el océano en la playa el viento la arena el sol el sonido de las olas las olas el sonido del agua el inconfundible olor del mar con acción de gran salió solo para el agua qué rica está la playa aquí o sean beat las olas están un poquito fuerte pero está tibia cita está tibia cita está tibia cita para mí manita cruz papita manita celia cruz venga venga panguina que toda mi gente de los grupos de las calles constanza claro aquí estamos yo tengo un teléfono a prueba de agua sin que asistir se me apaga de mando a vos bien quiero decirle señores si quiero dar testimonio testificar de verdad de la grandeza de dios a nadie a nadie aquí que viene de papi arranca para acá para que venga para la playa con papi quiero testificar pero en el próximo reportaje por no ser vídeo muy largo y tiene que pero en breve continuamos de rechazamiento de jesús cruz duñez radio tele radio coco frío conexión cruz magnate conexión y 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 Gracias.